Se rescataron también a unos 200 indígenas en México que eran explotados por una compañía agrícola y obligados a vivir en condiciones infrahumanas. Se trata de miembros de la tribu tarumara de Michoacán que trabajaban largas jornadas en la recogida de papa junto a sus hijitos, algunos de ellos menores de 5 añitos, sin beber agua y comiendo sentados sobre la tierra. Vivían en casas construidas con ramas y dormían en el suelo. La empresa que los contrató ya fue sancionada.